Mi nombre es Edwin Humérez Mena, soy el director de la Escuela Profesional de Marketing y Negocios para comunicar y manifestar de que el mundo está viviendo nuevas tendencias, están pasando cosas muy importantes a nivel mundial y una de las herramientas nuevas para resolver problemas que se dan en el tercer milenio, en el siglo XXI, es justamente el mundo de la mercadotecnia. Los mercados tienen la necesidad de contar con esta herramienta para saber identificar las necesidades que tiene el consumidor y poder enfocar mejor los productos. Es en esta razón de que la Universidad Andina del Cusco ha creado la nueva Escuela Profesional de Marketing y Negocios. Es la primera en esta región y es muy importante que ustedes sepan que existe esta nueva Escuela Profesional ya que es una nueva herramienta que el mundo está utilizando. En otras realidades internacionales se está usando esta herramienta con mucha dinámica. Los invito muy cordialmente a que vengan a saber más de esta carrera y los que deseen pertenecer a esta nueva Escuela Profesional, pues este es un lugar y un espacio para ustedes. Gracias por ver el video.